El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ya tiene un nuevo director al frente de su equipo, que no es otro que Ignacio García. Nueva etapa que arranca con un experto en dirección artística, gestión escénica y difusión del repertorio español del siglo de oro, además de ser un perfecto conocedor de este festival. Sus objetivos principales serán compaginar los ejes clásico y contemporáneo, internacional y local, el festivo y el profundo. Estamos ante el festival que más significa desde el punto de vista de la defensa patrimonial y de la defensa identitaria de nuestro teatro del siglo de oro y con la enorme ilusión de seguir caminando en ese sentido, de consolidar el gran trabajo que se ha hecho durante los últimos años bajo la dirección de Natalia Menéndez. García se ha mostrado orgulloso de haber recibido esta responsabilidad por parte del patronato para las próximas cinco ediciones. Ha destacado que el festival lleva 40 años cambiando la realidad sociocultural de Almagro y su posición respecto al mundo, ya que acuden visitantes y profesionales de todas las partes del planeta. Aquí durante un mes al año se habla, se lee, se hace teatro, los almagreños se convierten en espectadores privilegiados. Yo creo que ese es un centro neurálgico del pensamiento del siglo de oro maravilloso y me hace muy feliz poder ser durante un tiempo embajador de esas ideas. Se ha destacado por último la gran huella que dejan Natalia Menéndez y todo su equipo, que en los últimos siete años han saneado y posicionado un festival que se ha convertido en una de las referencias culturales más destacadas del país.